¿Qué es la historia de la economía de la economía? ¿Qué es la historia de la economía de la economía? ¿Qué es la historia de la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la historia de la economía de la economía de la economía de la economía? Mi padre fue saltillense, nació también como yo en Saltillo. Y había la idea, el compromiso en la familia de que mi madre con frecuencia, cuando se embarazaba, ella no fue oriunda de Saltillo, pero iba a parir a Saltillo. Entonces, soy yo el primero de ocho hermanos. Y bueno, pues sí, estuve nada más primer año de primaria ahí, el segundo ya no lo hice en Saltillo, pero tampoco en la Ciudad de México. Lo hice en Atil, Atil, Sonora, y el tercero de primaria sí ya vine acá. Pero mis raíces, mi origen, mi abuela vivía ahí en Saltillo. La familia de mi padre vivía en Saltillo, Coahuila. Y bueno, acá llega con... ¿Crece con la vocación de ser médico o la fue desarrollando...? Yo creo que crezco con la imagen del padre, quien es médico, y en un momento en el que la verdad era una medicina y una práctica médica diferente, Gilberto. Mi padre atendía en su consultorio aquí en la Ciudad de México y mi padre hacía visitas a domicilio. Y yo lo acompañaba, el mayor de los hijos, pequeño, y yo veía cómo trataban al médico, el cariño que le tenían al médico, el respeto que había, la esperanza que generaba. Trataban muy bien al hijo. Mientras mi padre veía a su enfermo, a mí me atendían bien, me daban un refresco, un chocolate, un pan, nos invitaban a que nos quedáramos. O sea, no solo le pagaban al médico, aparte, llévese esto y llévese aquello y traiga al niño. Sí, una muy buena etapa de la medicina. Sí, una medicina muy humana, muy cercana a la familia. Y ahí, pues, identifico que esa seguramente, después de la de beisbolista, debe ser una gran profesión. Sí, debe ser, ¿no? Y entonces, aprendo a amar el beisbol, pero empiezo a entender que en la medicina hay probablemente un camino y desarrollo a la sombra, yo digo, a la luz de mi padre, un afecto importante por esa profesión. Y la pongo en la lista de posibilidades. Y así crezco en la primaria, así paso la secundaria. ¿Públicas? Y cuando llego, toda mi formación, Gilberto, es en la educación pública de este país. En escuelas muy buenas, mi primer año de medicina en Saltillo, de medicina, de primaria. Allí en Saltillo, en la escuela anexa a la normal superior. El segundo, en una escuela rural. El tercer año, cuando llegamos aquí a la Ciudad de México, en una espléndida, esplendorosa escuela, la Benito Juárez. Cuarto también. Quinto y sexto, en una nueva escuela que se forma exactamente atrás de la escuela Benito Juárez. Y después en la secundaria, número 32, en la secundaria del sistema público. Y finalmente, pues, entro a la preparatoria, a la Universidad Nacional. Soy de los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria. Y como dicen mis amigos los pretenciosos, tú eres de escuela de número, se lo brindo, o de nombre. No, yo soy de número. Sí, de las de número, los que venimos de la escuela pública entendemos bien. De la 1, 2, 3, 4, hasta la 9, ¿no? Así soy yo. Otros vienen de escuelas de nombre. Sí, y muchos de nombre, además de extranjeros. Sí, por supuesto, no, 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 no. Esos son de otra categoría. De las Jefferson, de las Washington, de las... Así es, así es. La Fayette. Qué bien, qué bien que nos identificamos. Yo también soy de número. Bueno, oiga, doctor, y bueno, usted hizo una carrera de estudiante, de esos de estudiantes de de veras. O sea, no de ir a la escuela a ver cómo me va. No, la verdad, honestamente, fui un buen estudiante, pero también tengo que decir algo. No me costó tanto trabajo ser buen estudiante. La verdad, se lo debo en buena parte a dos cosas. Uno, a mi familia, a mis padres, que me formaron bien, que me enseñaron bien y que me dieron, afortunadamente, una carga genética y social muy buena. Y dos, mis profesores, grandes maestros, incluso en ese sistema público, incluso en el rural. Hace poco, Gilberto, regresé a Atil a buscar a ese maestro, del que me acordaba. Ah, qué bien. Ya murió. Uy, ya no lo pude. Pero vi a sus descendientes. Ah, sí, les agradeció. Lo que hicieron, lo que él, el padre de esta persona, hizo por mí. Y yo tuve muy buenos maestros en la educación pública, en la primaria, en la secundaria y, por supuesto, en el bachillerato. Bueno, llega el bachillerato, sale con muy buenas calificaciones, reconocido. Y bueno, pues entra la medicina, casi, casi le abrieron la puerta y pásele, ¿no? No, no, casi, casi me abrieron la puerta, porque yo soy de la primera generación del pase reglamentado, del pase automático. Que tenía que ver con el resultado, o sea, no era el pase automático, no, era para la excelencia. Había que ganarse el espacio y trabajar y estudiar y hacer la preparatoria en tres años. Yo soy de esa generación donde el doctor Ignacio Chávez cambia el sistema. De dos pasamos a tres años de un plan de estudios muy tradicional, muy casi del origen de la Escuela Nacional de Preparatoria, cuando se incorpora en 1910. De veras, un plan muy estructurado, muy derivado de aquello. El doctor Ignacio Chávez, rector de la universidad, lo cambia y nos dan la posibilidad de entrar directamente cumpliendo ciertos requisitos. Paso a la Facultad de Medicina y me toca también, yo soy miembro de generaciones, de planes pilotos, de proyectos novedosos, de nuevas duraciones, de nuevos contenidos. Ese, yo soy de esa generación. Ahí también me tocó una generación que brincábamos ese tipo de cosas y yo no sabía si era un bendecido por tener esas opciones o era un conejillo de indias que estaban experimentando conmigo. Somos conejillos sobre los que experimentados y bendecidos por el cambio, por la transformación y con cierta docilidad que después de pronto deja de expresarse como docilidad y se manifiesta como rebeldía. Pero yo soy de esa generación, de esas generaciones. ¿Fue vago usted o fue un estudiante sin problemas? Sí, fui un estudiante bueno, estudioso, la verdad, con buenos resultados, pero también que me supe divertir. Que supe aprovechar las posibilidades en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la propia Facultad de Medicina, que era muy exigente. Sí, pero tuve un profesor que vive, Luis Cisneros, gran médico, llevé dos cursos con él y que me enseñó a divertirme. Que me abrió el mundo en buena parte, que compartió conmigo el día y la noche. Esos sí son maestros. Esos maestros. Tengo que hacer un primer corte, doctor. Me gustaría que ahora que regresemos, me platicara de sus posgrados. Usted se va a Inglaterra y luego regresa y aquí empieza ya a desarrollar una prolífica carrera en el campo de la medicina pública y luego hablamos de la educativa. ¿Le parece? Sí, señor. Gracias. Por supuesto, Alberto. Continúo aquí con el doctor José Hernández Robles, secretario de Salud del gobierno mexicano. Bueno, usted termina en medicina aquí, vuelve otra vez a salir con distinción, como alumno reconocido, distinguido. Y bueno, pues... La vida y mi maestro. Sí. Fíjese, tengo una anécdota preciosa que si se me permite. Claro, claro. La comento porque da pie a por qué termino haciendo lo que hago. Yo tuve la buena fortuna de ser seleccionado para hacer lo que yo quería, medicina interna y me apuntaba para ser o gastroenterólogo o hematólogo. Voy y le consulto al maestro Laguna, el director de mi facultad, que qué hago, porque junto con esa selección recibo una invitación para irme a mi prisión a un nuevo proyecto. El maestro Laguna, un gran, gran educador, gran maestro y una gente a la que yo quise entrañablemente y a quien le debo en buena parte lo que yo soy y cómo soy. Una gente que me dio valores, que me impulcó el espíritu universitario, me dice, a ver, ¿cómo está eso de nutrición? Ya se lo platico, déjame ver, déjame hablar con el director de nutrición, que era ni más ni menos que el maestro Subirán, gran médico. Entonces me dice, regresa mañana, el fundador de nutrición, regresa mañana, yo lo hablo con el doctor Subirán y te digo si te quedas en el IMSS, como ya estás aceptado o te vas a nutrición, regreso al día siguiente. No, no te vas a nutrición y tampoco te vas al IMSS, te quedas conmigo. ¿Cómo? Te quedas conmigo a trabajar y fórmate aquí conmigo, estate un rato, hay un proyecto muy bueno y después te vas a hacer tu postgrado. Y efectivamente me pone a trabajar en un nuevo programa de educación médica, me enamoro de la educación médica, trabajo, bueno, a partir de entonces trabajo mucho, muchas horas, muy dedicado, muy comprometido. Y llegado el momento, mi otro gran maestro, el doctor José Rodríguez Domínguez, él vive, me dice, te vas a ir a Inglaterra. Y me voy a Inglaterra. Estudia yo en Birmingham un nuevo programa, los ingleses están reformando su National Health Service, su servicio nacional de salud. Hay una nueva disciplina, por ejemplo. Disciplina, Community Medicine en inglés. Que sería el equivalente a nosotros a la salud pública. Muy parecido a la salud pública. Les cuesta a los ingleses tomar el camino de la salud pública. Habían tomado el camino de la medicina social, pero están transformando el sistema, el programa, el Servicio Nacional de Salud y forman a un Community Physician, un médico comunitario. Muy diferente a lo que nosotros entendemos, más en el campo de la salud pública y, en mi caso, en un programa extraordinario, en el que participan varias universidades de una región del West Midlands, es la región de los servicios de salud y, entonces, me toca la fortuna de prepararme con un gran, gran epidemiólogo, George Knox, en Birmingham, como base y con muchas universidades. Estuve en Bristol, en Southampton, en, por supuesto, en Oxford, donde tuve clases con un gran, gran, uno de los más grandes epidemiólogos, Richard Dole. En Londres tomé cursos, en Reading. Fue francamente maravilloso, me formo ahí a lo largo de dos años y medio. Lo combino, además, con lo que es la medicina general, general practice en Inglaterra. Veo la parte clínica de primer nivel, maravilloso el sistema inglés. Veo la parte de hospital, en el Queen Elizabeth Hospital, y esta parte que a mí me fascinó, de la que me quedé encantado, la salud pública, la epidemiología, la administración de servicios de salud. Dos años y medio intensivos, en serio, muy comprometidos en todo sentido. Aprendo, matal, recibo invitación para quedarme, decido regresar a México y me regreso ya como especialista en este campo. Pero además llega aquí y empieza también una etapa muy importante, porque también se convierte ya en formador de médicos. Ah, sí. Ya había yo, cuando me fui, si recordamos, antes del corte, el campo de la educación médica. Y entonces recibo aquella formación de posgrado, aquella fuerza que me dan los ingleses, una cultura maravillosa, extraordinaria, una trayectoria, una tradición. Y cuando regreso a México, me incorporo a la Facultad de Medicina y al Departamento de Medicina Familiar, del que fui titular, jefe, y coordinador de un nuevo programa. De un programa fantástico de formación de estudiantes en el posgrado de Medicina Familiar. Desarrollamos ese campo y consigo algo que para mí ha sido un motivo de orgullo, trabajar y formar a jóvenes maravillosos, empeñosos, comprometidos. Tanto en el campo de la medicina familiar, donde tengo amigos y compañeros, discípulos fantásticos, como en el campo de la epidemiología y los servicios de salud, donde he tenido también la fortuna de contribuir a su formación, con un pequeño granito de arena. Trabajo ahí en la Facultad de Medicina y después empiezo también una carrera universitaria que para mí ha sido maravillosa. Soy culpable. Sí, ahí es totalmente culpa. Soy no presunto. Y llega a dirigir la facultad en dos periodos, ¿no? Llego a ser director de la Facultad de Medicina, el primer periodo completo, el segundo no lo termino. No termino mi segundo periodo como director de la Facultad de Medicina porque la Junta de Gobierno me invita a platicar con ellos y me designan rector de la universidad y eso me ha terminado a mí de modelar y ha hecho, Gilberto, que yo diga, yo, yo soy un profe, yo soy un profesor, yo soy un profesor universitario, he disfrutado mucho esa carrera y francamente tuve uno de mis mayores orgullos profesionales, el mayor, al ser designado rector de la Universidad Nacional. Lo que implica, digo, me imagino quien ha estado en las posiciones que usted ha tenido en la UNAM, primero formar a sus colegas jóvenes, en práctica casi dos periodos, casi ocho años estuvo, ¿no?, de director de la facultad. Cinco años. Cinco años. Cinco años. Pero previamente había tenido ahí mismo en la universidad la posibilidad de ser funcionario. Sí, coordinador. Fui director general de extensión académica, fui director general de planeación, fui secretario general de la universidad seis años, con dos rectores diferentes, cuatro años con el doctor Carpizo, dos años con el doctor Sarucán, también extraordinario. Para aprenderles mucho, ¿no? Para aprenderles. Y bueno, esto, luego, pues ser dos periodos rector de la universidad, pues yo creo que poca gente puede decir en estas condiciones haber trabajado tan de cerca y haber formado tan de cerca a estas generaciones de jóvenes que ahorita están en la calle, ¿no? Que ahorita están... Que están en la calle, que son médicos exitosos, que hacen investigación. En el consultorio. Que efectivamente, de pronto voy al supermercado y me encuentro alguien que me dice, usted fue mi profesor y ahora soy un médico muy exitoso en mi campo, en mi profesión. Oiga, pues qué gusto verlo aquí comprando el super o haciendo el super. Y cuénteme, y pues fíjese que ahora mi hijo es el que sigue mi trayectoria y yo me formé y con usted ahí aprendí y hizo... Ah, pues qué maravilloso, ¿no? Ha sido fantástico. De las grandes, grandes experiencias. Tengo que hacer un segundo corte, ahora que regresemos me gustaría que nos platicara de esta etapa de la UNAM, de la rectoría. Es un, yo creo que es uno de los cargos más complejos que hay en el servicio público y por supuesto del sistema educativo. Pero también que nos platicara de esta experiencia que le tocó vivir en una época difícil del país, en el 94, desde la Secretaría de Gobernación, ¿le parece? Sí, encantado de la vida. Continúo aquí con el doctor José Naro Robles en esta interesante plática. La que estamos, pues dando unos brincos muy grandes, doctor, es que también usted tiene la culpa, ¿para qué hace tanto usted? ¿Para qué me pregunta esas cosas? Pues llega la rectoría de la universidad, de la UNAM, que ha sido, pues es una universidad muy importante del país porque es una referencia de muchas cosas, obviamente de la formación universitaria, de la calidad universitaria, pero también es una universidad, pues muy difícil, es una universidad con una comunidad con mucha participación social, con mucha politización, muy crítica. Muy politizada. Que no vea la universidad como un... No, 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 como una entidad ahí aislada. Lo ve como parte de la sociedad y como obligada a participar. Como obligada a comprometerse con la sociedad, a ser crítica, a proponer cosas, muy complicado de ese cargo. Y bueno, ¿a usted le toca llegar cuando la universidad ya había pasado varias etapas de turbulencia? Debo decir que tuve una gran fortuna también. Me tocó acompañar al doctor Juan Ramón de la Fuente en sus ocho años como rector. Y yo ya había tenido la experiencia a la que ya hice referencia con algunos otros rectores. Yo me formé en muy buena parte con el doctor Guillermo Soberón. Trabajé con el doctor Octavio Rivero, también rector, y después muy, muy cercanamente con Jorge Carpizo, secretario general, con José Sarucán. De tal manera que cuando llego con Juan Ramón de la Fuente y que le toca a él articular los esfuerzos para levantar, para rescatar auténticamente a la universidad de un momento difícil, fui muy amigo, soy muy amigo de Francisco Barnés, a quien le tocó tratar de encabezar alguna reforma y no se pudo, se generó un problema, llega Juan Ramón de la Fuente, el doctor de la Fuente y empieza una lucha por recuperar, por rescatar, por sacar adelante a la universidad. Yo estoy ahí. Y después como rector tengo la suerte de que ya me toca una universidad recuperada. Y digo, las cosas como son, y tengo el gran orgullo, Gilberto, de que mientras yo fui rector no hubo un solo día, uno, en donde toda la universidad estuviera cerrada. Después de que tuvimos una universidad que por más de nueve meses estuvo cerrada. Y que vivía turbulencias constantes, bárbaras. Casi había que hablar por teléfono para ver, ¿hay clases? ¿Voy o no voy? ¿Está el rector? Así es. Ah, no, pues entonces ya no voy. Así ya no soy yo. No, no, no. Fue realmente un periodo intenso, difícil, es una posición muy compleja, muy demandante y también extraordinariamente gratificante. Yo se lo digo de verdad, para mí lo he dicho en muchos espacios universitarios, como rector que fui o como director de la Facultad de Medicina, pero también lo he dicho ahora, recientemente he estado en algunas universidades, mi respeto, mi gran orgullo de formar parte de una comunidad como esa, mi respeto por universidades como la de Guadalajara, una de las grandes universidades, o la de la Autónoma de Nuevo León, o la de Puebla, la Benemérita, o la Michoacana, donde también vi recientemente una conferencia, es una de las grandes instituciones, la universidad pública, todas las universidades públicas y privadas, pero la universidad pública juega un papel muy, muy especial, ser rector es una distinción y una enorme responsabilidad, se siente la loza cargándola, la verdad, se siente. Lo bonito, se comparte y se comparte con muchos rectores, hicimos una gran cofradía, mi respeto por la Universidad de Guadalajara, mi respeto por estas universidades públicas, y por supuesto mi cariño, mi deuda permanente, eterna, acrecentada, mi pagaré vital con la Universidad Nacional Autónoma. No me da tiempo para que hablemos de sus logros, pero bueno, creo que ahí están tangibles y visibles, nada más quisiera que me dijera si recuerda qué pensó en la última vez que se asomó por las ventanas, que es el piso 6. El piso 6. El piso 6 de su oficina de rectoría, el último día que estuvo ahí como rector, si recuerda qué pensó. No, pues una añoranza extraordinaria. Sí, sí me asomé a ese piso, el último día que estuve ahí, el día previo a la entrega, ahí estuve en el sexto piso de la torre de la rectoría, abrí los ojos y dije me tengo que llenar los ojos y la memoria de esta vista del campus universitario. Ya había sacado mis cosas, ya mi, bueno, la oficina que ocupaba y que ocupa el rector de la universidad. El rector sigue ahí, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya no soy. Sí, nomás ya lo se llama José Naro. Ya no se llama José Naro, se llama Enrique Grau, es un gran amigo mío, es un agente a quien conozco desde que éramos estudiantes de medicina, por cierto. Un momento fantástico, pero quise llenarme de la fuerza y dije, es la última vez que como rector tienes esta. Me asomo por esta. Me asomo desde el sexto piso para ver, para recordar y me pasaron muchas, muchas. Muchas, me imagino. Voy a dar un brinco para atrás de la memoria suya, porque, bueno, usted ha sido educador en la UNAM, ha sido médico y ha hecho parte de la historia del sistema nacional médico que tenemos en el país, pero hay una parte de su vida que estuvo muy ligado a la parte política en la Secretaría de Gobernación, precisamente con el ex rector Jorge Cartizo, que llegó a ser secretario de Gobernación, en un momento dificilísimo del país. Complicadísimo también. Y usted llega a ser un secretario que era población inmigrante. Fue secretario de población inmigración. Donde la parte migratoria, el Instituto de Migración, Nacional de Migración, dependía de esa... Que ahorita se ha convertido en un tema fundamental en el mundo. Sí, sí. Y fui también subsecretario no solo de población, sino de gobierno. Sí, pero un año difícilísimo. 1994, donde nos pasa... Un día escribí un artículo. Sí, nos pasó todo lo que podía pasar en un país. Y algo más. Sí. En 1994, yo escribí el año que México cambió. Sí. Un año, hay que recordarlo. Cuando hablamos de lo difícil que están las cosas en México hoy, en 2017, que sí lo están. Nada que ver, Gilberto, nada que ver. A ver, el primero de enero de 94, muchos nos despertamos con la incredulidad... Y algunos no nos habíamos dormido todavía. Y algunos seguíamos todavía en el Happy New Year. Sí, pero con notición. Una noticia conmovedora en todos sentidos. Y que tuvo repercusión en el mundo. En el mundo. Que nos proyectó en esa dimensión de qué está pasando en México. Y qué pasa con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, con el caso de Chiapas, el EZLN. Pero junto a eso, tuvimos secuestros de prominentes mexicanos. Tuvimos el asesinato de un candidato a la presidencia. A la presidencia del recuerdo Colosio. Y además, el candidato que iba a ganar las elecciones. Que muy probablemente... Sí, que había una gran probabilidad. No era una elección tan complicada como esa. No, no. Yo no tengo duda que el presidente de México iba a ser Luis Donaldo Colosio. Y yo no tengo duda de que asesinaron al presidente de México, al futuro presidente de México, a quien unos meses después, a través del voto, iba a ser el presidente. Asesinan a José Francisco Ruiz Macié, que en mi opinión tenía altísimas posibilidades de también, seis años después, llegar a ser presidente. ¿Y que era el segundo hombre del partido del gobierno? Era el secretario general del PRI, era el que en ese momento era el líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Todavía no rendían la protesta del caso, lo iban a hacer en unas cuantas horas. Horas, ya era, pues. Y después tuvimos la crisis financiera, producto de lo que se ha dado en llamar... El error de diciembre. El error de diciembre. Entonces, sí, fue un año muy, muy complicado. Me tocó a mí. Yo fui, en mi calidad de subsecretario de Gobernación, designado como el secretario técnico de la Comisión de Amnistía para ayudar a resolver aquel problema de Chiapas. No hubo uno solo que tuviera la amnistía, pero me tocó vivir. Hice, en aquel año de 94, hice más de 35, yo no me acuerdo si fueron 36 o 38 viajes a Chiapas. Conocí la realidad chiapaneca. Me emocionó, hasta tuétano, ver aquellas cosas tan duras, tan difíciles. Y que habíamos dejado de ver individualmente. Que habíamos dejado de ver. Pensábamos que Chiapas era San Cristóbal en días de fiesta y no. Sí. No, no, no. La realidad fue muy, muy, muy pesada, muy fuerte, muy golpeadora, esa realidad. Y a mí me tocó estar ahí... Vivirlo de cerca y ser protagonista de muchas cosas. Pues, si no, por lo menos sí ser escribano de esas cosas. Contribuir a esto. Doctor, tengo que hacer un último corte. Pero ahora que regresemos, me gustaría que como buen médico político, médico, me ayude a hacer un diagnóstico del México actual. Porque hay una buena parte de los mexicanos que ven al país muy mal. Sí. Que mucha gente cree que este país está en su peor momento. Venir aquí a presunto... Responsable. Responsable. Tiene una ventaja. Le deja a usted, antes del corte a uno, unos segundos. Sí. Para pensar. Para pensar. Entonces, vamos, ahorita regresamos. Vamos al corte. Bueno, lo he comentado. El doctor José Narro, pues, hemos tenido que hacer unos brincos muy rápidos, porque una hora, insisto, se puede platicar muy poco de su larga trayectoria. Pero bueno, yo diría, así, muy rápido, de todo esto, de lo que nos ha platicado, además, pues, ha contribuido con artículos que han sido parte de libros o de artículos sueltos en muchas publicaciones científicas, en muchos libros sobre la materia. Tiene una larga, larga colección de doctorados honoris causa y de reconocimientos por todos lados. Pero, desgraciadamente, no me da tiempo para hablar específicamente, pues, de su larga lista de reconocimientos y trofeos. Pero, le decía, doctor, me gustaría que me ayudara, porque creo que poca gente como usted tiene esta claridad de hacerle un diagnóstico al país con mucha objetividad. A veces nos apasionamos, o vemos todo negro, o vemos todo blanco. ¿Cómo ve usted el país ahorita? Gilberto, gracias. ¿Lo veo enfermo? Gracias, gracias por darme esta oportunidad. Debo decir, y no estoy todavía despidiéndome, ni quiero gastarme los segundos de este bloque, pero muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por permitirme hablar algo de mí, muchas gracias por permitirme hablar de mí y hablar de la universidad, de las universidades públicas, hablar de México. Y ahorita, voy a aprovechar eso. México es un gran país. Ese es mi argumento número uno. México es un país que tiene una grandeza producto de la cultura, producto de la historia, producto de su desarrollo, de su biografía. Y México es un país muy grande. A ver, dos millones de habitantes, dos millones de kilómetros cuadrados y 124 casi millones de habitantes, no son pocos. Y podría ayudar muchísimos datos de la demografía, podría dar datos de la geografía, de la extensión, de la economía, de los litorales, de las cosas que definen y perfilan a este gran país. México es un gran, gran país. Tiene problemas, sí, sí tiene problemas. Y algunos, y es lo más doloroso, algunos son prácticamente de siempre, no son del siglo XXI. La pobreza no se inventó en este siglo. La desigualdad no es de hace 80 años. La desigualdad la refiere en sus sentimientos de la nación. Morelos. Morelos, habla de esta necesidad de atemperar la opulencia y la indigencia. Esta desigualdad le generó una enorme preocupación a Humboldt. En 1803, 1804, cuando hace el viaje a México. Y en 1811, cuando publica su ensayo sobre el reino de la Nueva España. Así se intitula. Pero lo encontramos en la crónica previa, en la colonial, virreinal colonial. Lo sabemos de nuestros códices prehispánicos. Esa desigualdad ha estado con nosotros. Hay desigualdad en México, sí, sí hay. Duele mucho. Que en 2017 la tengamos. Es un problema. Sí, sí tenemos que decir, ya basta. Hasta aquí. Pobreza, desigualdad. Cuando hablamos de ignorancia, analfabetismo, en 2017, un país de este tamaño, de esta grandeza, sí, sí hay. Deberíamos ya terminarlo. Y son varios millones, poco menos de 5 millones, de mexicanos que hoy están excluidos porque no saben leer ni escribir. Y podemos hablar de corrupción, de impunidad, de enfermedad prevenible, de muerte que era evitable. Sí hay problemas. Pero ese es un gran país. No hay muchos países como el nuestro que tengan lo que nosotros tenemos. Tenemos instituciones. Tenemos una democracia que es mejorable, sin duda alguna. Pero que ahí está, que funciona. No hay país alguno como México que en los últimos casi 100 años haya hecho sus cambios políticos dentro del régimen constitucional, sin golpes de Estado, sin rupturas, con continuidad constitucional. Democracia debilitada en algunos momentos. De menos a más. De menos, de mucho menos a más. Y lo que nos falta. Porque todavía falta, falta constitución. Pero México no está enfermo. México tiene problemas que se tienen que resolver. Pero México es un país vigoroso, generoso, con recursos naturales, con muchos recursos humanos. Doy un dato que a mí me encanta porque es de educación, de educación superior. En 1950, yo nací dos años antes de esa fecha, yo soy de 1948. En 1950, Gilberto, este país tenía poco menos de 30 mil estudiantes universitarios en licenciatura y en posgrado. Hoy tenemos casi 3.7 millones de jóvenes estudiando una licenciatura o un posgrado, una maestría, un doctorado, una especialidad. Entonces, este país tiene vigor, tiene fortaleza, tiene instituciones, tiene democracia, tiene valores fundamentales de la República, tiene libertad. La clase política que ahorita goza tal vez de su peor momento en la historia de México en respecto a su relación con la sociedad, ¿está podrida? Sin duda no. Hay gente que está mal, sí. Hay gente que está podrida, sí. Lo vemos. Yo no puedo aceptar y a mí me parece que es terrible lo que pasa con algunos políticos. Por eso están en la cárcel, por eso están señalados, por eso los han andado buscando o los siguen buscando y los van a encontrar y no tengo ninguna duda. Y tienen que dar la cara. Porque no se vale, no se vale usar las finanzas públicas para fines personales, las instituciones sociales, políticas, democráticas para beneficiarte, las de cultura. No se vale hacer a un lado a universidades como la veracruzana y regatearle el presupuesto y usarlo en beneficio público. Es un crimen mayor todo eso. Es un crimen mayor. Doctor, usted hizo responsablemente un lapso de su militancia cuando fue rector. Sí, absoluto. Usted siempre se reconoció, hizo ese acto de responsabilidad que creo que me parece que hizo lo adecuado, decir, bueno, acá no tengo por qué meterme en esto, pero regresó a su militancia. Y creo que una de las cosas que también no pasan por un buen momento es la reputación del PRI en la sociedad mexicana. Es verdad, Gilberto. Ve usted a su partido. Mire, déjeme decirle, a ver, ha sido un partido que sin duda ha tenido problemas. Pero ese es el partido que ha gobernado el México, que ha hecho las grandes transformaciones del siglo XX. Y es el partido que le dio al país estabilidad. Y es el partido en el que militó Lázaro Cárdenas. Y es el partido que construyó con Miguel Alemán ciudad universitaria en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es el partido que generó el Infonavit, el Conacyt, que estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Issste. O sea, ha sido un partido, con contrastes, sí. Y es un partido en el que en este gobierno se han creado o establecido los mecanismos para procurar el estímulo al sector privado empresarial para que establezcan 2.7 millones de empleos. La cifra mayor en la historia de este país, cuando hablamos de cuatro años, los primeros cuatro años y medio de gobierno. Es un país nuestro, complejo, con un sistema de partidos, donde ahí está el PRI, que ha tenido problemas, sin lugar a duda, pero que también tiene y ha tenido grandes aciertos. ¿Usted consideraría que el saldo es positivo en los resultados del PRI? Sí, por supuesto, sin duda. En mi opinión. Esa es mi opinión, por supuesto. ¿Qué le ha pasado entonces al PRI en su relación con la sociedad? ¿Por qué hay esta condición actual? Porque ha habido problemas, pero no son del PRI. Usted mismo lo decía. Es una etapa donde ha habido un enorme costo para la clase política, para la profesión política en este país. Señalamientos en el partido 1, 2, 3 y 4, en todos. Sí, sí, sí ha habido problemas para la política y para los políticos, para los partidos. Y el PRI no está exento de esa situación, de esos señalamientos. Gobernar desgasta. Y desgasta al gobernante y desgasta al partido que está en el gobierno. A veces la clase política ha cometido un error, y hoy lo decía. Los más críticos, los críticos más feroces, despiadados, son los políticos entre ellos mismos. Y es algo muy espectacular, porque en general, en las distintas profesiones y oficios, hay cierto respeto al compañero de profesión o de oficio. Sí, menos en este. En esta, no hay ninguna consideración. ¿Cuál nombre? Se tratan como, no como adversarios. No, 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 no. Como enemigos jurados. Completos. Y aquí hay algo que yo sí quiero decir. Así como Martí dijo, y tenía razón, que honrar, honra. Ahora, también le digo a los políticos, deshonrar, deshonra. Sí. Doctor, usted tiene un diagnóstico del país, que ya nos platicó en parte. Y bueno, desgraciadamente el tiempo ya se me fue. Pues hay menciones, hay encuestas, pues que dicen que tal vez el doctor Narro puede ser el médico que cura esos vales que tiene México. ¿Lo siente? También lo he dicho, si esta conversación, si este programa, Gilberto, que estamos hoy grabando, pasa dentro de seis meses, voy a estar haciendo un comentario desacertado. Como sé que no es el caso, voy a ser políticamente correcto y acertado. A ver, todavía no son tiempos. Falta. Faltan condiciones, falta convocatoria, faltan reglas, falta que evolucionen y pasen algunas cosas que tienen que pasar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo todo a su tiempo? Hay cosas en la vida, por ejemplo, un proceso de gestación, no se debe adelantar, se llama embarazo que termina como prematuro. Y lleva sus tiempos. Los embarazos tienen tiempos correctos, permítame la analogía médica. Idealmente son cerca de 40 semanas, de nueve meses. Todavía no es tiempo, todavía es prematuro. Dejemos que las cosas evolucionen, que maduren, que lleguen a su momento. Y cuando llegue, a ver, establezcamos un compromiso, Gilberto, que este programa me llame a cuenta. Perfecto. A cuento y a cuentas. Me parece muy bien. Y que yo comparezca aquí frente a usted, en este escenario, para ver si soy presunto responsable. O presunto candidato. No más que para este parto falta menos de nueve meses, doctor. Falta menos, por eso, calma. Muchas gracias. Calma. Y muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Ha sido una delicia. Gracias, doctor. La he disfrutado. Gracias. Y poco tiempo en su tierra natal. Yo nací en Saltillo, Coahuila, por una razón muy simple. Mi padre es, o fue, saltillense. Nació también como yo en Saltillo. Y había la idea, el compromiso en la familia de que mi madre, con frecuencia, cuando se embarazaba, ella no fue oriundada de Saltillo, pero iba a parir a Saltillo. Entonces, ese soy yo el primero de ocho hermanos. Y, bueno, pues sí, estuve nada más primer año de primaria ahí, segundo ya no lo hice en Saltillo. Tampoco en la Ciudad de México. Lo hice en Átil, lo hice en Átil, Átil, Sonora, y el tercero de primaria sí ya vine acá. Pero mis raíces, mi origen, mi abuela, vivía ahí en Saltillo. La familia de mi padre, vivía en Saltillo, Coahuila. De ahí soy yo. Y, bueno, acá llega con... ¿Crece con la vocación de ser médico o la fue desarrollando? No, crezco con la imagen del padre. La imagen paterna. Quien es médico. Y en un momento en el que, la verdad, era una medicina y una práctica médica diferente, Gilberto. Mi padre atendía en su consultorio a la normal superior. El segundo en una escuela rural. El tercer año, cuando llegamos aquí a la Ciudad de México, en una espléndida, esplendorosa escuela, la Benito Juárez. Cuarto también. Quinto y sexto en una nueva escuela que se forma exactamente atrás de la Escuela Benito Juárez. Y después en la secundaria número 32, en la secundaria del sistema público. Y finalmente, pues, entro a la preparatoria, a la Universidad Nacional. Soy de los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria. Y como dicen mis amigos los pretenciosos, tú eres de escuela de número, se lo brindo a usted. O de nombre. No, yo soy de número. Sí, de las de número. Los que venimos de la escuela pública entendemos bien. De la 1, 2, 3, 4, hasta la 9. Así soy yo. Otros vienen de escuelas de nombre. Sí, y muchos de nombre, además de extranjeros. Sí, por supuesto. No, 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 no. Esos son de otra categoría. De las Jefferson, de las Washington, de las... Así es, así es. La Fayette. Qué bien, qué bien que nos identificamos. Yo también soy de número. Oiga, doctor, y bueno, usted hizo una carrera de estudiante, de esos de estudiantes de de veras. O sea, no de ir a la escuela a ver cómo me va. No, la verdad, honestamente, fui un buen estudiante, pero también tengo que decir algo. No me costó tanto trabajo ser buen estudiante. La verdad, se lo debo aquí en la Ciudad de México. Y mi padre hacía visitas a domicilio. Y yo lo acompañaba, el mayor de los hijos, pequeño. Y yo veía cómo trataban al médico. El cariño que le tenían al médico, el respeto que había. La esperanza que generaba. La esperanza que generaba. Trataban muy bien al hijo. Mientras mi padre veía a su enfermo, a mí me atendían bien, me daban un refresco, un chocolate, un pan. Nos invitaban a que nos quedáramos. O sea, no solo le pagaban al médico. Aparte, llévese esto y llévese. Llévese esto y llévese aquello y traiga al niño. Sí, una muy buena etapa de la medicina. Muy humana, muy cercana. Muy humana, muy cercana a la familia. Y ahí, pues, identifico que esa seguramente, después de la de beisbolista, debe ser una gran profesión. Sí, debe ser. Y entonces, aprendo a amar el beisbol, pero empiezo a entender que en la medicina hay probablemente un camino. Y desarrollo a la sombra, yo digo, a la luz del padre, un afecto importante por esa profesión. Y la pongo en la lista de posibilidades. Y así crezco en la primaria, así paso la secundaria. Públicas. Y cuando llego, toda mi formación, Gilberto, es en la educación pública de este país. En escuelas muy buenas, mi primer año de medicina en Saltillo, de medicina, de primaria. Allí en Saltillo, en la escuela anexa, en buena parte a dos cosas. Uno, a mi familia, a mis padres, que me formaron bien, que me enseñaron bien y que me dieron, afortunadamente, una carga genética y social muy buena. Y dos, mis profesores, grandes maestros, incluso en ese sistema público, incluso en el rural. Hace poco, Gilberto, regresé a Atil a buscar a ese maestro del que me acordaba. Ah, qué bien. Ya murió. Uy, ya no lo pude. Pero vi a sus descendientes y les agradecí lo que hicieron, lo que él, el padre de esta persona, hizo por mí. Y yo tuve muy buenos maestros en la educación pública, en la primaria, en la secundaria y, por supuesto, en el bachillerato. Bueno, llega el bachillerato, sale con muy buenas calificaciones, reconocido. Y bueno, pues entra a medicina, casi casi le abrieron la puerta y pásele, ¿no? No, no, casi casi me abrieron la puerta porque yo soy de la primera generación del pase reglamentado, el pase automático. Que tenía que ver con el resultado. O sea, no era el pase automático, no, era para la excelencia. Había que ganarse el espacio y trabajar y estudiar y hacer la preparatoria en tres años. Yo soy de esa generación donde el doctor Ignacio Chávez cambia el sistema, de dos pasamos a tres años, de un plan de estudios muy tradicional, muy casi del origen de la Escuela Nacional Preparatoria. Quien me acompaña hoy en esta mesa es uno de estos entrevistados que me cuestan mucho, mucho trabajo. Me resulta muy difícil entrevistar a alguien como él porque son gente que ha tenido una larga trayectoria, no solo productiva, sino también creativa. Una trayectoria de crear instituciones, de forjar instituciones, de crecer instituciones. Y bueno, alguien que ha sido médico, que ha estudiado posgrados, que ha formado a muchos médicos, escritor en sus ratos libres, que deben ser pocos, hasta donde yo entiendo un gran lector. Pero además ha sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, en dos periodos. Dos veces subsecretario en gobernación, ha ocupado muchos, muchos cargos. Y al día de hoy, es actualmente el secretario de Salud del Gobierno de la República. Me acompaña hoy el doctor José Narro Roles. Muchísimas gracias. Me cuesta mucho trabajo presentar a alguien como usted. No, no, no. Al contrario. Pues ya la hice. Estoy seguro que va a ser una conversación extraordinaria. Ojalá. Muchísimas gracias por estos comentarios, por la generosidad de sus planteamientos. Y estoy a la orden y lo confieso. Soy presunto responsable. Usted sí es presunto responsable. De muchas cosas. Y de muchas ya ni siquiera presunto. Ha sido responsable real. Absoluto. Así es. Confeso. Pues si me permite, me gustaría empezar por algo que no sé si fue un accidente, fue un asunto temporal. Usted nace en Saltillo, Coahuila, pero se queda muy...